Alexis y su amor, Ana Ringón, Nea Llorres, Zapotán dice por ahí para toda la gente hermosa Y esta canción es Tensilo se llama... ¡No vayas a llorar! ¡Pasca Día de la Noy! ¡La Nueva Nueva Estrella Azul! ¡Pacho! ¡Uh! Terminar con amor, comenzar con la emoción No lo siento, divertido, corazón No lo siento, divertido, corazón ¡Pasca Día de la Noy! Sus caricias y su pasión No lo siento, divertido, corazón No lo siento, divertido, corazón Si quieres trancharte No vayas a llorar Así como trataste Así como trataste No lo siento, divertido, corazón No lo siento, divertido, corazón No lo siento ¡Ta, montada! ¡Pasca Día de la Noy! Mingura Perdida P Hooda Maseñ ¡Quizzo! ¡Sí, sí, sí! ¡Disfruta el adiós alo! ¡Para ti, Perú! ¡El Wink! ¡Terminá! Con amor Con vencer Con elusión Yo lo siento Y perdido Corazón Yo lo siento Y perdido Corazón Volverá A aquel su amor Sus calicias Y su pasión Yo lo siento Y metido, corazón, todo lo siento Y metido, corazón, si quieres marcharte No vayas a llorar, así como trataste No vayas a llorar, así como trataste Un amor, un corazón, todo lo siento Todo lo siento y metido, corazón Todo lo siento y metido, corazón Y metido, corazón, todo lo siento Ahora sí Y esto va La La Ioni Film Internacional Tremendo colazo, tremendo éxito Con toda la gente maravillosísima Qué bonita la gente que va gozando Y bailando con la música del pueblo Para el pueblo Ahí está el rey de la carretera central Ahí está el rey de la carretera central Ahí está el rey de la carretera central